le ibas a pegar a una mujer le ibas a pegar a un marco y hasta discriminando me estaba mirando yo no dije nada, empezaron a hablar mucho marco, marco realmente no la sé cuando miras que estabas grabando no, 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 no me puedes hacer yo negra estoy diciendo mentira son tres, estás vos, vos mira contra mi Meli no te dijo eso mira pues puede ser todo el mundo en contra de vos si lo hiciste, lo hiciste si sabes porque empecé a se grabar hasta que ya me iba a dar así, para allá sabes lo que hizo, pues y empezó a reír No te iba a pegar Meli? No te iba a pegar Meli? No te iba a pegar Y todavía la Meli me ha puesto Meli te puede Porque Marcos de que rato me anda que me hace así Y a mi me cayó mal entonces me dijo Si yo igual me agarró y me hizo así entonces ya me iba a botar Y que tenés contra mi fue Marcos le dije a Meli Bien chulo su corazón de la chica Mucha ya hay pelea mucha que pasa ahí pues Marcos dejó de ser humilde El ya no es un niño Güey eso es lo interesante Si no que voy a grabar Que voy a grabar No hay nada que grabar No hay nada que grabar No hay nada que grabar Así como la chica y ven dedicándole un Te amo a un suscriptor ahí Me escuchaste lo que hice Lo que hice Es partido Voy a grabar Claro Lo que quiere ver Eso era lo que sentía por el suscriptor Pero si se le borró Nada sentir entonces ¿Porque se le llevó el agua? No, no, es un símbolo de que no sentí nada Nada fijo No, que ahí hubiera tardado Aunque no, mira Decirle al agua que es matura No, eso es el Que la morre de la chiqui Mirá, mirá Mirá, mirá Vamos a este lo llevo Vamos, vamos Y lo voy a hacer más tondo Si te lo llevas es porque No sentí nada por él Te voy a ayudar yo Por buena hoja El suscriptor ya debe saber quién es Si el agua no lo borra Dice que lo quiere Si el agua no lo borra Si el agua no lo borra Es que la chiqui solo casaca Solo lo ilusionó por un rato Se tiene que ir con la primera ola No lo borra Acuérdate, apuérate Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Se ha desaparecido La primera ola que lo cubre todo Esa es la que cuenta Ahí viene No llega No llega No, ayúdate, va a ver. Si lo quiere, un poquito. No, pero eso no llegó. No, ahorita va a haber otro, va a haber otro. Es que hay que darle tiempo, porque si no... Ahí viene. Muchachos, y el Marco, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó allá? Marco, tranquilo, burro. De todos han sacado chismes aquí. ¿Acaso nunca han agarrado el botón? ¿Acaso nunca han agarrado a Cristian? O a la Yasi, o a la Chiqui, o a la Mesa. ¡Aquí, quítate, quítate! ¡Aaah! ¡Aaah! La pala lo toco, la pala lo toco. Sí, la pala lo toco. Dale, dale, dale. Y se quitan de ahí, porque si no... Voy a hacer un río. ¡Vaya! Y se borra porque no querés así. ¡Aaah! Mira, hasta más arriba lo va a hacer, mira. ¡Aaah! ¡Aaah! Tiene que estar ahí, en esas botas. Escucha que es lindo, ¿verdad? Mi corazón. ¡Linda mi corazón! ¡Lindo! ¡Lindo! ¡Mira! 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 Ya son de la chiqui. ¡Lleno de amor! Dice. Hasta lleno de amor... Vamos a ver, cuánto dura es... Es si dura el primer obstáculo. ¡Ay, chiqui! Y el obstáculo es el primer problema que van a tener ellos. No, ustedes dijeron que... ¿Y cuál es el primer problema? Es la distancia. ¡Eso! ¡Ay, aquí está así chiquito el corazón! ¡Ay, chiqui! ¡Ay, guay, 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 guay! Un Húson de la chiqui. hasta escarabas a coger miren muchas marcos de que no hay que ir ay yo tengo una eh vamos ay quédate se viene un choc ahorita eh va hoy si ay quédate ay ahí esta ay 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 vaya todavía sobrevivió el corazón por ahí viene el segundo problema yacy deja yacy vamos a ver a los cuantos se va vamos a ver a los cuantos se va vamos a ver a los cuantos se va ya no existe ya ahí esta el cabello ahí viene 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 ay 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 Tiene un camino para que se vaya Tiene un camino para que se vaya Bueno, pues la chiqui le dibujo un corazón Chiqui, ponéle la inicial para que sepa que él es Vaya Le doy la emo y le ponen Si? Ah, Marco dice ahí No, porque no me sé su otro nombre Ay, y él ahí Vaya, ahí viene el tercer problema La persona que lo ve Ay, y él ahí Ay, y él ahí Mira, mami Mira, mami Ay, y él ahí Pero no se saca Vaya Vaya bien el cuarto A los cinco problemas de abajo del corazón Ay Es que con ganas Mira, mira, mami No, no, no No, no, no es el mío tampoco No, 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 no No, 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 no Mi corazón es cierto Y sincero Mira, chiqui, mi corazón Mira Claro, chiqui pues No, no Que va a la cana La Colombia La que yo pensara muchachos gracias a Cristian la Melisa quiere hacer su corazón pero nadie la anima ya la vi ya la vi ya la vi ya le apareció el corazón muchachos la ves chiqui no? la ves chiqui es de la Meli Juan es mi abuelita uno no ha dicho ni una palabra mi abuelita se llama Juan ya se fue que mala onda burro tampoco se tiene que exagerar uno a pegarle a una mamá o sea así escondidito tal vez güey así escondidito tal vez lo que nadie termine ese güey dice mira te regalas de aquí al día de la mosca yo ya esta sorprendido cuando yo ya me iba a meter a defender dije mejor grabo tiene mas chiste si porque cabal le iba a pegar bueno yo no se si le iba a pegar pero de que iba iba Meli que tanto odio se tiene ese mundo coger que tanto me odio de que rato anda si no me dice que es lo que tiene contra mi es cierto que tanto tienes contra mi pues Marcos y solo saliste huyendo si me debes decir algo le se me arrolla cara sabes que es lo que me saca la llanta de vos que sos bien en llanta ahora y por todo pero cuando vos te chingas sabes que es lo que me malea que vos rapido así mira te mojas y quien me importa si si porque si vos gay igual lo que lo haces a uno es que lo mandas a comer M no me enoja pero no mando asi y la discriminas por su color de piel si me discriminas por ser morena si me discriminas por ser morena y eso a mi no me dan igual pero esta de la emoción fiel ahi si no burro no si voy a la postura y te denuncia te echa presa por discriminacion la discriminacion esta malisima yo no se si me ibas a pegar porque no le hiciste nada pero de que le dijiste le dijiste sabes que es lo que dice donde arena asi le dice nomas mira si vos decis dale wey hombre dale wey no le estamos dando no hombre mira pues lo que tiene marco es que le dice le dijo negra asi pelado vaya yo se que queda es morena y todo pero ahi agarra ya tranquilo porque ya es un racismo esta mierda ya no es es como cuando estas en estados unidos y son de guatemala hasta que aqui indio te dice ah te baja aunque sea el blanco un gringo te dice indio te baja te baja pues aunque se es disfrazado de estilo quiere simular que sos de otra vez mirale sus ojos sarco ve su pelo canchito piel blanca y vos mas o menos te miras asi mirale como que dicen llores nada entonces la discriminacion es es un tema bastante fuerte es fuerte es como disminar a la gente natural tambien es un tema bastante fuerte exacto hay que ligar indio a alguien pero sea como sea las mujeres son bonitas ay ay bueno que ya sabe una cachilla esta enfermada no 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 sea morelita gordita lo que sea imagínate tienen su pero no son bonitas mira esa es toda fea mira asi como ella se siente bellita muy bonita asi dijo que ella se siente ay ay ah yo no dije que soy bonitas si no lo dije soy bonita pero tienes hombre la doña dice se malio cuando yo le he pedido de probar es normal que yo quiero probar el producto y esa casadilla se lo dio a Marco mira, ya está pillando un apurado Jota, todavía le está pidiendo a probar si de ahí le puede ir a pelarla la voy a ver allá si desea pero para el cliente no, mira pues, ¿sabes qué hacen los manilleros? manilla, manilla está en toda la vida yo te doy una manilla, probarla, está buena aunque uno no compre siempre es normal probar el producto antes de comprarlo no, él debía tener un pedacito de pan ahí no, no en todos lados van a probar vos te metes a tortas.com vas a pedir que tengas a probar bien, te regalan dulces cuando pagas para que te digas que la guila Chuca que va a ir jaja ¿quien la guila Chuca? a la mía está legando él para la madre chiqui, quieres escuchar todo... él me dice a mí ¿cómo te dice? ¿cómo te dice? ¿me dice? ¿me dice eso? porque ya no te hablo chiquita no, no yo te conocía como todas chiquitas de agua bueno muchas dejamos este video por aqui nos vemos hasta la proxima yo creo que este es el ultimo video asi que nos vemos adios 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 adios